Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino, amor Calma'o, que yo quiero cumplir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almada Mientras tanto a la bobina llamada Me manda foto a foto y como estando todo todito Cuando llegue a la espada estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Y si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Y si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si no hay teatro, no llamo, entiéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana. La pasamos romántico, sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis y siempre he sido una dama. Pero soy una perra en la cama, así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, 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 son. Choca todo eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón, son, 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 son. Choca todo eso con mi bom, 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 pero tú volvete, dame el gol. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumamos mareo, ahora siempre llamo, siempre llamo. Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir, nadie llamo, siempre llamo porque no me dio la cara, baby, hoy no vamos a dormir.